Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de Natura especial Showroom Día de la Madre, solo de kits regalables que se podían pedir de showroom del Día de la Madre. Bueno, vamos a pasar a abrir la cajita. Bueno. Por acá tengo un humor meu primero que venía en kit con el jaboncito y la crema y la crema y el adante corporal de 100 mililitros. Este es un kit. Cada uno viene con con su bolsita. Acá tengo las bolsitas. Por acá tengo bolsitas de creer para ver con este nuevo diseño. Así es la bolsita mediana y así es la bolsita chiquita. La verdad es que está re lindo el nuevo diseño. Bueno, esta, la bolsita mediana es la que viene con la bandolera. que esta me la encargó una amiga que me dijo que podía abrirla. Así que la voy a abrir para mostrársela. Es muy linda. Es pequeñita. Bueno, por acá tiene la tirita así como en este tono rosadito y bellecito. después les voy a hacer algunas fotitos. Este, la verdad que está está linda. Es para llevar poquitas cositas. La verdad yo me iba a pedir una para mí pero justo se me rompió mi mochilita que tenía de creer para ver también y me tuve que comprar otra cosa así que la tuve que dejar pasar esta. Bueno, por acá tengo que pedí para mí la libretita de creer para ver. Es un anotador pequeñito con hojitas rayadas. Igual tiene bastantes hojas. Tiene 80 hojas. Bueno. Y este venía con la bolsita pequeñita. Bueno, por acá tengo una de las franjas de premios que es el Urbano Recrea o de toalete masculino. un kit kayak femenino que venía con el jabón líquido para el cuerpo y la gel de sobrante y hidratante corporal. Este es el otro kit. Bueno, por acá tengo un kit que era de jabones. Cuatro unidades de jabones de frambuesa y pimienta rosa y de frutas rojas dos y dos de 90 gramos cada jaboncito y con la cremita de mora roja y jabuticaba de 80 mil litros. De este kit solamente se podía pedir uno. Había como otros planes B pero solamente podíamos pedir uno de todos esos y la verdad es que había varios kits que no estaban disponibles y bueno y no pude pedirlos. Había muchos muchos faltantes de stock. Por acá tengo otra de las franjas de premios que es el Body Splash Flor de Lis jabones Flor de Lis y la hidratante corporal Flor de Lis. Me encantan los jabones de esta fragancia la verdad es que estos jabones me encantan porque es una fragancia así floral como bastante delicada. Bueno, por acá tengo dos Eau de Parfum Luna Confiante el nuevo Luna del que les hice la reseña les voy a dejar por acá el link a la reseña para que puedan verla si aún no la vieron una crema para pies de cerisaria avellana que también era por pasar pedido del showroom del día de la madre y por último un esencial exclusivo o de parfum con el óleo desodorante corporal exclusivo y eso es todo no me quedó más nada en la cajita espero que les haya gustado el unboxing y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal chau hasta la próxima chau chau